Delta tocó tierra el miércoles por la mañana en la costa caribeña de México. Lo hizo como huracán de categoría 2, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, el ciclón, que llegó a ser de categoría 4, entró por la península de Yucatán, cerca de la ciudad de Puerto Morelos. Miles de turistas fueron evacuados ante la advertencia de marejadas potencialmente mortales.